Si querés volver a ver a tu madre con vida, no tardes. Adiós, hijo. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Hijo! ¡Qué sorpresa inesperada! Vicente, vino el nene. ¿Saludalgo? Hola, viejo. ¿Qué? ¿No ves? ¡Una pipa! Pero yo no fumo, hijo. No, mamá, es la pipa de la paz. ¡Canta aquí, Fabene! ¡Furí, furí! Bueno, estamos al aire justamente cuando son las 18 y 42 minutos en Radio Sónica. Y ahora, sí, tenemos el enorme placer de estar en comunicación. Te cuento, Horacio, que ella, de adolescente en su chaco natal, escribía poemas mientras que se destacaba en los actos escolares. Quizás ese fue el germen que despertó su gran pasión por la actuación, brillando en cine, teatro y televisión. Queremos darle la bienvenida con este cálido aplauso a la talentosa Betiana Blum. Vamos a esperar unos minutos porque tenemos un problema con las comunicaciones, Marcelo. Recordemos esta obra de teatro que estrena en estos días, Betiana Blum, que se llama La Pipa de la Paz, conjuntamente con este buen actor y gran actor que también nos ha visitado en alguna oportunidad en nuestros estudios, Sergio Zurraco. Así es, se está restrenando precisamente esta obra en el teatro astral con excelentes críticas, donde ella, además de protagonizarla, es quien la dirige también, te voy a decir. Y hay varias sorpresas en cuanto a esta talentosa actriz que recién un poco lo comentábamos, que tiene toda una vida consagrada a la actuación. Betiana tiene 83 años y la recordarán, muchos de nosotros la deben recordar, por el personaje de Nora que hacían Esperando la Carrosa. Sí, también un personaje que la hizo, pero más que famosa, aunque ya lo era, en la tira Rosa de Lejos hace unos años por la TV pública, acompañada por Leonor Benedetto. Eso también le valió premios y consideraciones del público hacia su simpatía y hacia su muy buena actuación actoral. Justamente días pasados, en una nota que vi que le hacían por televisión, trajeron a la memoria estas dos circunstancias, Esperando la Carrosa y Rosa de Lejos. ¿Cómo no nos vamos a acordar y recordarla siempre con afecto y con mucha gracia a Betiana Blum? Bueno, y justamente te voy a decir, Horacio, que recién lo estabas nombrando vos, a su compañero, sí, Sergio. Vamos a ver qué es lo que él tiene para decirnos. Hola, Marcelo. ¿Cómo están todos? Aquí Sergio Surraco. Bueno, paso por acá para saludar a Betiana, mandarle un fuerte abrazo a esta gran actriz, a esta gran directora, a esta gran compañera, a esta gran soñadora, a esta gran aventurera, que bueno, tengo el placer de compartir con ella la pipa de la paz y estar arriba del escenario y compartir las giras y así armar un equipo hermoso de trabajo. Beti, ¿por qué no contás algo de lo que nos sucedió viajando en los aeropuertos? A ver si te animás. Abrazo para todos. Ahora sí, le damos la bienvenida con este fuerte aplauso, después de las palabras de Sergio, a Betiana Blum. Muy buenas tardes, Betiana. Bienvenida al espectáculo de horas. Y Marcelo te saluda. Hola, hola, buenas tardes. Qué gusto grande, Betiana Blum, charlar contigo. Yo soy Horacio Quiaramonte. Nos hemos cruzado en algunas estrenos y demás, pero nunca me animé a hablarte, no sé por qué. Será porque soy tímido. Te recuerdo mucho en la famosa tira rosa de lejos. Qué linda actuación la tuya. Qué linda actuación. No la voy a olvidar nunca. Es que es muy lindo libro, aparte. Totalmente, totalmente. Pero vos sabés que ese libro yo lo había visto cuando era más joven en Canal 9, cuando todavía la televisión era blanco y negro, en la tira simplemente María. Y el papel tuyo, el de Leonor Benedetto, en aquel entonces lo protagonizó Irma Roy. Y el papel tuyo, no me acuerdo del nombre, Teresa, lo hacía Lita Soriano. Así que mirá qué lindo libro y qué lindos recuerdos en ambos casos nos vienen a la memoria. Tan moderno el libro, ¿no? Sí, totalmente. Betiana, el otro día te escuchaba, van a estrenar también una tira, creo que Flow, donde compartís el elenco con María Leal y con Claudia Lapacó. Y Mirta Buznelli. Y Mirta Buznelli, también, tremendo. Creo que va a ser una serie, no sé. Sí, una miniserie, El Buen Retiro, Horacio. Sí, exacto. Una miniserie, esas cuatro amigas que guardan, se los está meto en un secreto. Sí, así que mirá vos qué lindo laburo que tenés, Betiana, la verdad que te felicito. Sí, la verdad que estoy feliz porque es un libro muy interesante, tiene de todo drama, comedia y policial. Así que no le falta nada. Tenés para entretenerte. Bueno, háblanos algo de La Pipa de la Paz, que estamos ansiosos por ir a verte. Bueno, no se van a arrepentir de ninguna manera. Bueno, La Pipa de la Paz es una obra argentina de Alicia Muñoz. Bueno, se atrevió a meterse nada más ni nada menos que con La Paz. Todo el mundo quiere paz, pero, bueno, quiere paz, pero no le gusta esto, está peleado con fulano, bla, 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 bla. Bueno, así no podemos llegar a pacificar. Si no nos pacificamos nosotros, si no logramos alguna paz familiar, y ni hablar, bueno, de una paz entre los países, ¿no? Que los tratados duran cinco minutos. Sí. Así que... ¿Qué nos podés decir sobre Felisa, esta madre manipuladora, capaz de todo, que componés? Bueno, yo digo que es una madre. Yo no sé por qué la juzgan tanto. Es una madre. Y ella, claro, ella trata de aunar voluntades, de que se den cuenta que ella, que la que tiene razón es ella, etcétera, etcétera. Claro, el caso es que ella logra con un llamado intempestivo en la mitad de la noche, que el hijo que está trabajando para Naciones Unidas por la Paz, venga desesperado a ver a su madre que está tan gravemente enferma. Bueno, y se encuentra con lo que se encuentra, que ella ya va a ver el espectador con qué se encuentra. El tema es que, evidentemente, hace mucho espejo este tema, porque cuando hay mucho espejo son las carcajadas, ¿no? Y prácticamente cada parlamento es una carcajada. El teatro se transforma en una fiesta. O sea, es muy hermoso lo que pasa. Recién un poco Sergio nos introducía a que te animaras a poder llegar a contar alguna de esas situaciones que les tocó vivir, porque ustedes ya comenzaron con lo que fue la gira de la obra, ¿verdad? Me gustaría que completaras, que ampliaras, que ahí Sergio te dejó los puntos suspensivos precisamente para que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Completes ese relato. Bueno, sucede que los aviones se retrasan, que de pronto te tenés que quedar tres horas en un aeropuerto que no tienen bar, que lo único que tienen es un puesto de galletitas. Pero bueno, nosotros siempre tenemos temas para charlar y para divertirnos, ¿no? Nombrabas recién que justamente La Pipa, el libro, pertenece a Alicia Muñiz. Vos sabés que a mí me trae a la mente otro gran autor... Alicia Muñoz. Alicia Muñoz, exacto. Alicia Muñoz, sí, perdón, perdón. Y me trae a mí a la mente otro gran autor argentino, como fue Jacobo Lassner. A mí me hace acordar mucho a Alicia Muñoz, a Jacobo Lassner. Claro. Porque tiene esa capacidad de provocar el humor, pero no a través de chistes, sino de situaciones desopinantes. Claro. Bueno, creo que es un autor, fue, mejor dicho, el autor de Esperando la carroza y una obra más que entrañable de Alejandro Doria que supiste popularizar muy bien a partir de tu gran personaje que construiste, como fue Nora. Sí, un grupo de actores, cada uno en su personaje estuvo bien, ¿no? La dirección fantástica de Doria. La obra, la Pipa de la Paz, además de protagonizarla, también la dirigís. Te pregunto, ¿qué le corrige la vetiana directora a la actriz? ¿Cuáles son las marcaciones que le da? Mirá, a mí lo que me importa en el teatro es que sea vivo, que sea vivo, que no sea letra, ¿no? El tema del teatro es que la gente sabe la letra de memoria y cuando se escucha el pie, por ahí ya entran con la letra. Cuando en la vida uno escucha, le pasa algo y después contesta, cuando contesta y contesta con alguna intención de provocar algo en el otro y todo ese proceso, si cuando escuchas el pie estirar la letra, no sucede. Así que yo de verdad que aprendí a trabajar de forma muy orgánica. Las cosas dejo que me pasen y realmente busco los tiempos de la vida, ¿no? Claro, comenzar a internalizar y a seguir sorprendiéndose, olvidándose, para volver a aprender como si esto se escuchara precisamente por primera vez. Así es. Espera. Acá le vamos acercando un vasito con agua a Betiana, que está un poquito con carraspera. Y por momentos se pica la garganta y... Es terrible. La garganta... Bueno, anda preparándote porque este sábado vas a estar en PH, justamente, ¿no? El programa con Andy. Así es. Así es. Ajá. Este... Vos sabés que él tiene como diferentes secciones ahí en el programa como el punto de encuentro, ¿sí? Y nosotros acá pensamos desde otro lugar en que nos cuentes, por ejemplo, una habilidad desconocida tuya. ¿Una habilidad desconocida mía? Sí. Este... Bueno, yo... Mi habilidad preferida es mi capacidad enorme de no hacer nada. Ah, toma, Pavos. Totalmente contemplativa. ¿Disfrutás no te sentís culpable, entonces? No, no sabés lo que disfruto. No sabés. Claro. No tener horario, no tener nada que hacer, ninguna obligación. Acá miro las palmeras, mi ventana. Este... No, no, maravilloso. No hacer nada es genial. Bueno, te tiro algo que está entonces muy relacionado con ese no hacer nada. ¿Un vicio? ¿Un vicio? A ver... Sí. ¿Sí? En otro momento te hubiera adicto al chocolate. Pero no sé qué me pasa últimamente que no estoy comiendo chocolate. Engorda, Betiana, engorda. No, ¿qué me importa el chocolate? El colesterol. Betiana, el colesterol. No, no. Este, no sé por qué. Tengo pauta con el chocolate. Sí, a todos nos gusta. A todos. Sí. Bueno, Betiana... Son como diferentes momentos, bueno, que uno tiene, por ahí lo va cambiando, ¿sí? Y un miedo... en ese momento, por ejemplo, tengo mucha afinidad con la palta. Ay, qué rico, qué rico. Sí. Qué bueno. Betiana, contanos hasta cuándo van a estar en el Teatro Astral, así nuestros oyentes se informan. son cuatro semanas. Sí, sí. O sea que no se duerma con esto de que voy la semana que viene. Sí, exacto. La verdad que no se pierdan esta obra, esta posibilidad de reírse más una hora sin parar y luego tener un espacio de reflexión porque la obra lo que dice es muy interesante. Bueno, como dice... Bueno, los invitamos entonces a que puedan justamente acercarse y las entradas las pueden conseguir a través de PlateaNet, sí, para estar acompañando a estos dos grandes actores, Sergio Suraco y Betiana Blum y que juntos, sí, aplaudan de pie la pipa de la paz. Muchas gracias, Betiana, por estar presente. Son las funciones con viernes y sábado, viernes y sábado y domingo. Perfecto. El domingo es a las 8 de la noche y viernes y sábado a las 9. Perfecto. Y también se venden entradas en la boletería del teatro. Muy bien. Teatro Astral. Teatro Astral, Avenida Corrientes 1639, las entradas se adquieren a través de PlateaNet o mismo la boletería del teatro. Gracias, Betiana. Muchísimas gracias a ustedes, que estén muy bien. Betiana, mucha merda, como decimos los actores y demás. Mucha suerte, querida. Un beso grande. Gracias.